Este es un mensaje para el Colegio Suter de San Rafael Mendoza, segundo grado. Para la profe Roxana, gracias por ese hermoso video con los chicos, un abrazo grande. Hasta allá, sé que son momentos difíciles donde hay que estudiar en casa, extrañamos la escuela, extrañamos a nuestros amigos, estar cerca, así que a no perder la fe, a ser fuertes, a cuidarse y a ser responsables. Y acá les canto un poquitito para alegrarles. Y ustedes siguen conmigo. Sé que ahí en tus ojos consolo mirar, que están cansados de andar y andar, y caminar mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena, una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara, color de esperanza, y entrar al futuro con el corazón. A ver cómo sigue, a ver cómo siguen esos coros, eh, los quiero escuchar cantar, eh. Un saludo para todos los chicos allá de San Rafael, de Mendoza. Segundo grado, Colegio Sunder. Chao.